María siempre María todo y nada María niña María enamorada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada Nada importante más que un tren a las cansadas Luego vino a esta ciudad En una edad En que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo sin que una sepa cómo Se puede ser violada Usada y descartada Amada y no ladrada Y luego abandonada Sin una explicación María dulce María ilusionada María estrella De noche a madrugada Te condenaron a vivir tan de repente Que cada día es una prueba diferente María enciende María enciende María enciende El sol de la mañana María siempre María todo y nada María todo y nada María todo y nada Juan Carlos Mi amor Te tengo una sorpresa Mamá va a salir en la portada de las revistas ¿Te gusta que tu mamá sea artista? ¿Sí? ¿Estás orgulloso de ella? María ¿Tú te imaginas cuando seas más grande Y pases por los kioscos Y veas la foto de tu madre Juan Carlos Te quiero tanto mi amor Eres tan hermoso Eres todo Eres todo Eres casi todo Eres casi todo Nos hace falta tu padre mi amor Bueno Felicia Ya está Ya la pata ya la metiste Así que ahora no ganas nada con desesperarte Ay nena querida ¿Pero cómo se te ocurrió traer un tipo acá? Pero mira que sos loca Felicia Ya lo sé Matilde Ya lo sé No hace falta que me lo diga ¿Qué voy a hacer ahora Matilde? Si el administrador me echa No te aflijas De algún lado va a salir una solución No te preocupes Yo quiero morirme Matilde Quiero morirme ¿Cómo le pude creer al desgraciado ese todo lo que me prometió? Yo sé si me quita y prometió ¡Todo! Me dijo que se quería casar conmigo Ay Felicia también vos Sí, ya sé Mire, si alguien va a querer casarse conmigo, ¿no? Bueno, no es para tanto tampoco Si ni Dorita lo consiguió Con la cara de Santita que tiene ¿Qué digo Dorita? Si ni María con la suerte que tiene para todo lo consiguió Mire Matilde ¿Yo qué quiere que le diga? Estoy por creer Que a esta altura hombres para casarse ya no se fabrican El último fue el doctor Insúa Es ese tierno El doctor Insúa Si el administrador sigue con la idea de echarme Lo voy a ver a Oscarcito y que le meta un pleito Bueno, pero tenés cuidado, ¿eh? Porque me dijeron que la novia es re que te celosa ¿Qué novia? Tiene novia el tierno Ah, no sabías No, sí ¿Sabés con quién andas de novio? Con la que era secretaria de Juan Carlos ahí en Conarocha ¿Con la flaca? ¿Con la Josefina? Sí, esa ¿Qué hija de...? Pero, mire, que si se hubiera metido contra no me hago problema Pero la Josefina Si se lo levantó ella me lo puedo levantar yo también, Matilde Si las dos jugamos para el mismo equipo, vamos Mirá que sol locas de cosas Fito Sí, señor Tenés que hacer un favor Sí, señor Andate a estar en el departamento que adquirió la producción para María Fijate si está todo en orden Esta noche va a la revista y hay que hacer una nota que esté todo bien ¿Y yo tengo que ir, señor? Sí, vos, y no protestes ¿Y por qué tengo que hacer siempre yo, señor? Señor Soy un talado, ¿verdad? Señor, señor Hola Hola ¿Qué haces, flaco? ¿Trajiste los bocetos? Vamos, no te pongas a risco, ¿eh? ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Qué andas haciendo? Perdón Siempre me dio una vueltita por si Franco me necesita Ah, me pasé bien ¿Sí? Este... ¿Sabes que Franco me dijo algo, Vado? ¿Qué? Ah, sí, ya me acuerdo, mirá Viste el departamento que alquiló la producción para hacer las notas promocionales, esas cosas ¿Las notas? Promocionales, de los fotógrafos Ah, sí, bueno, sí Resulta que como vos sos escenógrafo, me pidió que te dijeras y no podías ir hasta allá Para ver cómo estaban los muebles, la decoración, si hay que cambiar algo, vos no te preocupes Ya más que te deducirán, señor, yo te mandan todo para allá, ¿eh? Esperá un poco, Tito ¿Cuándo tendría que ir? Sí, ahora, tendría que ir ahora ¿Ya? Sí, porque esta noche, esta noche hay una reunión muy importante, fotos, todo para la revista ¿Y cómo abro la puerta? No, no, no Vete la llave abajo y te la llave arriba, ¿eh? Entrás, cualquier cosita, no te preocupes, yo le aviso a Franco que vos estás allá, ¿eh? Estás cumpliendo con el deber ¿Eh? Otra llavero no tenés, ¿no? Anda, si te queda lindo eso a vos Con ese piloto que tenés Ay, Dios, qué laburo que sé Está bien, bastante bien Bien, está bárbaro Eso que es un ensayo, cuando filmen te queman la película Bien, bien Hernán, que te retoquen Vicky Sí Sí, sí, sí ¿No lo viste a Juan Carlos? ¿A quién? A Juan Carlos No, 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 no Si lo ves, decíle que vaya de camarín mío Porque con este tipo no me puedo ni motivar Vamos Con eso yo más y filmo ¿Qué pasa que le pones fuego? No, no, yo soy una profesional, querido, ¿eh? El fuego lo pongo después ¿Vamos? ¿Vamos a filmar? Qué desperdicio Pensar que con el men no se motiva ¿Sabes si la agarro yo como se motiva? ¿Así? ¡Ay, qué triste! ¡No, toma, silencio! ¡No, toma, silencio! ¡Buenotro! ¿Qué haces? Ay, qué linda que estás Qué linda, cómo crees ¿Qué tal? ¿Qué haces por acá? Sentate Bueno ¿Querés tomar algo? Gracias No, 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 te agradezco ¿Qué haces? Bueno, vine porque Me parecía conveniente decirte que A Felicia el administrador la quiere echar de la pieza Ay, por culpa mía No No, yo no dije eso Sí, sí, pero es por culpa mía Yo me siento culpable Ay, es que no tendría que haber hecho semejante escándalo Mirá Ay, papá Mirá ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, mi amor? Bien Bien Ay, señora ¿Qué escándalo hablaban ustedes? Ay, cómo te va Qué tan... Ay, Dorita Pero mirá Cómo se le nota Va a ser una nena, ¿eh? Estoy segura, sí Va a ser una nena Mija, yo te... Anda, anda, anda Poné la pava, querés Así le hacemos un tecito a las chicas Un tecito Anda, sí Fue culpa mía Fue culpa mía No, yo no creo, pero... Me da mucha lástima, pobre Pobre Felicia Me... Es que yo lo único que espero es que... Que no la echen realmente No se lo merece, ¿entendés? Habla despacito, querés Mirá Si se entera tu padre, se arma Lo que me pone más contenta Es del modo que mis hijos tomaron mi matrimonio con Fermín Es que es un buen hombre Un caballero Se lo merece Lo que me apena Es pensar que alguna vez lo hice sufrir Oiga, los hombres también nos hacen sufrir a nosotras Pero Fermín no se lo merecía Bueno Ya está, pasó Lo importante ahora es que son felices Y se van a casar Bueno, no quiero abrumarte más con mi felicidad Estoy muy contenta, pero no quiero abrumarte Así que vas a salir en las tapas de las revistas Te vas para arriba, María No brome No brome Bueno Me voy al departamento Lo tengo que arreglar un poquito Bueno, y mientras yo te cuido el bebé Ah, así ensaya Olga, ¿no le gustaría tener un bebé? Me conformo con ser abuela Le deseo toda la felicidad del mundo Se la merece Muchas gracias, María Pórtate bien, mi amor Vieja, yo no me chupo el dedo Acá hay gato encerrado Decime, ¿por qué se fue jurita con la chica esta, eh? Qué sé yo, vieja Habrán ido a algún lado Sí, a algún lado Se fueron a la de Felicia ¿Y por qué se fue con Felicia? Ay, ay, pe, pe, por favor Te lo voy a decir por última vez Para que me deje tranquila, eh Parece que a Felicia La quieren desalojar de la pieza, ¿entendés? Ay, angelito de Dios Pobrecita, mi alma Decime, vieja Yo digo una cosa ¿Por qué no le traes acá A que comparta la pieza con tu hija? ¿A Felicia? Pero vos estás loco, viejo ¿Pero cómo la vas a traer acá? Pero, ¿cómo me la voy a traer acá? Escúchame, vieja ¿Qué caso no estuvo viviendo con tu hija En la pieza de un hotel No sé cuánto tiempo? Ah, pero esa es otra historia Mirá si la vamos a traer acá Pero, viejo, por favor Te voy a decir una cosa La vamos a traer acá Esa pobre chica sola Fanida, escangreada No se va a quedar en la calle sola, pobrecita Va a venir acá Viejo, escuchame una cosa No te estará gustando a vos la negrita esa, ¿no? Eh, vieja Pero vamos, mamá Escúchame, a esta altura del partido ¿Cómo me podés decir eso? Y te digo, sí Porque a vos te pasa cada cosa por la cabeza Mirá si la vas a traer a casa Pero, por favor ¿Qué querés? Bueno, yo, yo decido que en una de esas ¿Me puedes matecito, por favor? Gracias, viejita En una de esas podés aprender algo ¿En la de esas podés aprender algo? ¡Suscríbete! ¿Qué haces aquí? Lo mismo te podía preguntar yo. Esta es mi casa. ¿Tu casa? ¿Qué me contás? Se debe ganar el dinero muy rápidamente en cine, ¿no? Porque es por trabajar en cine que te han dado esta casa. ¿Qué quieres decir? Lo que dije. Lo que sabe y piensa todo el mundo. ¿Sabes, María, que aquí en Buenos Aires... ...hay mucha gente que no podría llegar a tener un departamento como este? ...aún trabajando 20 años seguidos. Hablas de pura maldad, Juan Carlos. Tú sabes muy bien que este departamento no es mío. Yo no lo dije. Me atuve a tus palabras. Lo que te quise decir... ...es que este departamento... ...me lo dio la empresa. ¿Para tenerte contenta? Estás resentido. ¿Resentido? Sí, resentido. Porque no pudiste hacer conmigo lo que querías. Entonces te empiezas a imaginar cosas. Tú sabes muy bien que este departamento... ...lo utilizo para hacer las promociones. Ahora se llama promociones. ¿Qué quieres decir? María, no puedes ser tan inocente. ¿No te das cuenta que esto es una pantalla? ¿O no? A lo mejor el inocente soy yo. Porque vos sabés que esta puerta... ...comunica con el departamento de Franco. Esa puerta está clausurada. ¿Quieres ver? No. Te creo. Te creo, María. Lo que pasa es que... ...la última vez que vine estaba abierta. Supongo que Franco la debe haber clausurado cuando te vio... ...tan mal. Pareces... ...pareces un hombre celoso. No tienes más nada en qué pensar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te estás imaginando... ...lo que yo pueda hacer con Franco. Por lo que Franco piense en hacer contigo. María, por Dios, date cuenta... ...esta oportunidad que te están brindando... ...no es gratis. ...tiene un precio, María. Y yo no estoy dispuesto a que lo pagues. ¿Y el precio que yo tuve que pagar por tu culpa? ¿Cómo decís precio? ¿Acaso te has arrepentido de haber tenido un hijo conmigo? No. Juan Carlos, ese no es el precio. En todo caso, es la recompensa... ...por todo lo que sufrí por ti. Por tu culpa. ¿Qué? ¿Acaso yo también... ...no sufrí? Por mi culpa. No, María. Por mi culpa. Por lo de mis padres. Por tus senos. Por tu orgullo. Eso sí. Por mi orgullo. Pero por lo tuyo también. ¿Y qué querías? ¿Que hiciera todo lo que tú me dijeses? No. No, María, no. Lo único que quiero... ...es que vuelvas a ser la misma de siempre. No, Juan Carlos. No es tan fácil, por Dios. No es tan fácil, por Dios. Sí. Sé que no es fácil. Pero ¿por qué? ¿Por qué no lo intentamos? Juan Carlos, no. Juan Carlos. Juan Carlos, no. No, Juan Carlos. Juan Carlos, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah, pasá, pasá! Pasá, te entendí corita. También vino. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareciste? ¿Qué te parece? Me siento muy mal. ¿Y por qué te sentís muy mal? ¿Y cómo por qué? Porque... Porque todo lo que te está pasando es... Es por culpa mía. Ay, cobra. Vos trajiste al tipo acá a la pieza. Déjate hinchar. No. Pero... Pero yo sé que por todo el escándalo que hice... Bueno, a vos se te armó todo este lío. Pero escúchame. A ver... ¿Qué es si se hubieran enterado igual? Si esto es un conventillo. Es una cueva chusma, cobra. ¿Y quién fue el que te tiró la bronca? ¿El administrador? Ajá. Vino con la mujer. Con la mujer vino. ¿Para qué vino con la mujer? ¿Y por qué va a ser? Por la fama que tengo, ¿entendés? La mina dijo... Lo dejo ir solo y esta lo convence. Sí. Era una chance, ¿no? ¿Y qué tal estaba el tipo? Ay, chame. Está tan querido. Mamá va a volver a hablar con ellos, le dijo. No, Cora, te agradezco. Decirle a tu vieja que no se meta. Porque van a pensar que es de la cofradía, ¿entendés? Y si el tipo no afloja... ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Le hago un pleito? Ya lo estuve pensando, ¿sabés? Pero... Pero no. Si el tipo me quiere echar, me va a echar. La única que me queda es alquilarme otra pieza. Y si. Vos lo decís como si fuera tan fácil. Mirá, tan difícil no es. Claro, me van a cobrar el doble. No lo entiendes, es el problema. ¿Y podrás pagarlo? No. Pero la voy a ver a María. Y le pregunto... ...qué puede hacer por mí si me puede meter en el cine. Total... Ella debe saber cómo hay que hacer para que te tomen. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Estaba viendo el plan de trabajo para mañana. ¿Y cómo anduvo todo hoy? Bien, bien. Parece que Jessica se está domesticando. Al principio engramé un poco con esto de que le faltaba a Juan Carlos y eso, pero bueno. Hablando de Juan Carlos, ¿cómo es que todavía no vino ese responsable? ¿Cómo que no vino? Se oyó la tarde, estuvo por acá. ¡Tito! ¡Va! Va. Sí, señor. ¿Vos lo viste a Juan Carlos? Sí, hoy estuvo. ¿Cómo estuvo? Eh, sí. De golpe estuvo. ¿Y si estuvo acá, por qué se fue sin avisarme? No, pará. No te pongas nervioso, yo te explico. ¿Te acuerdas que vos me habías pedido que fuera al departamento para fijarme en la decoración, cómo estaba todo? Bueno, yo tenía mucho trabajo y él se ofreció para ir. Y si se ofreció, le dije a alguien que vaya. Además, él entiende mucho más de decoración que yo, ¿no? Digo. ¿A qué hora fue eso? Dos horas. Llamalo por teléfono y decíle que lo estoy esperando. Y decíle que Hernán la está matando a Jessica en las escenas de amor. Dale. ¿No será la inversa? No te preocupes. Vos llamá y decí lo que yo digo. Juan Carlos. ¿Qué? ¿Por qué esperamos tanto tiempo? No sé. Quise parar de estar seguras. Yo siempre estuve segura de mis sentimientos para contigo. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué qué? Porque siempre obstinada en enfrentarme. ¿Qué le llamas enfrentarte? ¿A hacer tu voluntad? Las cosas se pueden discutir. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el apellido de nuestro hijo. ¿Por qué no me dejas reconocerlo? Sí, tienes razón. Pero si de algo te sirve, le puse tu nombre. Juan Carlos. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Mi amor. Prométeme una cosa. A ver. Que nunca más nos vamos a separar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero también sería mucho más hermoso que me dijeras vos lo mismo. Como por ejemplo que... ¿Qué vamos a ver? Que vos también me tenés que prometer que vas a dejar todo esto. Mi carrera de actriz. ¿Sí? ¿No tienes confianza en mí? Sí. En ti sí tengo confianza. Pero te quiero para mí solo. ¿Puedes llegar a entenderlo? Te quiero para mí solo. ¿Y tú no puedes entender que aunque yo siga en esto, sería solo para ti? Es que no es así, mi amor. No serías capaz. La carrera artística no hace migas con el matrimonio. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Porque lo sabe todo el mundo. ¿Cómo una mujer casada va a tener un departamento para su campaña publicitaria? ¿Y qué tiene de malo? Que no es decente, María. A ver, explícame. ¿Dónde termina la ficción? ¿Dónde empieza la realidad? Si yo no lo sé, menos lo puede saber mi hijo. Preocúpate por ti. Y no por nuestro hijo. Él nunca va a pensar mal de su madre. ¿Y conseguiste con Juan Carlos? Eh, no, no, no sé qué pasa. Da permanentemente ocupada. Está bien, no insistas. Llámala María. Sí. Recordarle que son las nueve de la noche y que sea puntual, que esa hora va a estar la revista. ¿De acuerdo? Ah, querida. Qué modelito más deslumbrante. Eh, ¿pensaste en alguien al ponérselo? Mamá, ¿pensás que a Juan Carlos le va a gustar? Ay, a menos que sea ciego, querida. ¿Por qué pensás verlo hoy? Tal vez. ¿Y estas tazas, mamá? ¿Qué espera Keta para retirarlas? Ay, nena, no te imaginas lo mal que está Keta. Ah, sí. No me digas. Sí. Debe ser por algo que yo le impuse. ¿Por qué? Contame. Bueno, le dije que en caso de ser necesario va a tener que atestiguar que el bebé de María es hijo de Juan Carlos. Pero ¿y eso por qué? Porque es lo que me aconsejó hoy el doctor Villalobos. Y prepárate porque también vas a tener que atestiguar. Ay, nena, por favor. Con lo que me fastidia a mí hacer trámites. ¿Y además para qué? ¿Cómo para qué, mamá? ¿Para que Juan Carlos recupere a su bebé? Ah, por lo que a mí me interesa, querida. A vos no te interesa, pero a mí sí. Además, una vez en Navidad podés hacer una obra de bien, ¿no? Es que tengo miedo, nena. Mirá si crea hábito. Ay, mamá. Qué graciosa. No, no soy graciosa, querida. Te estoy hablando en serio. Mirá si por atrapar a Juan Carlos terminás lavando los pañales del chico. ¿Cómo se te ocurre, mamá? Para eso va a estar la abuela. ¿Pero qué estás diciendo, Ivana? Si Amelia está loca. Amelia sí, pero yo no estoy hablando de ella, mamá. Estoy hablando de vos. Señorita, por favor, ¿me comunica con el licenciado Terán? De parte de la señora de Linares. ¿Pero para qué le llamás a Terán, querida? Supongo que no vas a vender más acciones, ¿no? Hola, licenciado. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Disculpe que lo moleste, pero necesito hablar con un ingeniero Orocha, sin que se enteren los demás empleados. ¿Cómo que no fue? Pero, ¿no iba a empezar a trabajar esta semana en la empresa? Ah, él sí. No, 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 no se preocupe. Yo me voy a comunicar con él. Sí, muchas gracias, licenciado. Hasta siempre. Qué raro, mamá. No se presentó a trabajar. Es que, querida, elegís cada empleado también. Lo extraño de todo es que Fermín Castillo sí se presentó. ¿Y ahora dónde lo llamás? A lo de Fermín. Sí, viven juntos. ¿Y ahora dónde lo llamás? Sí, con la casa del ingeniero Castillo. ¿Y ahora dónde lo llamás? Sí, con la casa del ingeniero Castillo. ¿Habla? Ah, Ivana. ¿Cómo estás, Ivana? Habla Olga. Olga Rocha. No, no. Lo que ocurre es que... No, Juan Carlos no vive más aquí. Hace un par de días que se mudó al hotel donde vivía antes. Ah, sí. Aunque no creo que se quede mucho tiempo allí porque... No sé si sabías que le va muy bien como escenógrafo. Sí, en la película que está filmando con Jessica Duval. Le está ganando mucho dinero también, ¿sí? No, querida, no. No, no hagas caso de las habladurías y las malas lenguas. No, no. Mi sobrino tiene mucho talento. No, no, no tiene nada que ver la recomendación de Jessica Duval, ¿no? Bueno, ¿querés dejarle algo dicho? No creo que vuelva por aquí, pero quizás Fermín lo vea. De paso, querida. Quería decirte que el mes próximo... me caso con Fermín. ¿Qué pasó, Andina? Pasa que Juan Carlos es un traidor, mamá. Nunca me imaginé que fuera tan falso. ¿Pero qué es lo que te hizo ahora, querida? ¿Sabés por qué no se presentó a trabajar en la empresa? Porque está ganando mucho dinero trabajando como escenógrafo. Mientras tanto, coquetea con Jessica Duval y trabaja junto a María. Mamá, ¿te das cuenta? Y pensaste que lo tenías atrapado, querida, por Dios. No te rías, mamá. Porque yo me puedo reír mucho más que vos. El ingeniero Castillo se casa con Olga. Bueno, vieja, me voy a dar un bañito y a laburar. No, será posible. Pero mirá si no tuviste tiempo de bañarte antes de cenar, viejo. Pero qué viejo hueltero que sos. Después se te va a cortar la digestión. No me mires con esa cara, ¿eh? Te mires con esta cara porque yo no creo en esas manías de vieja. Ah, claro, de vieja, mirá. Yo te voy a llevar corriendo un tecito de cedrón a la playa de estacionamiento. ¡Esperame, eh! ¡Esperame sentado nomás! Ay, nena, ¿qué pasó? ¿Qué querés que pase? La echan nomás a Felicia de la pieza. Dorita y yo fuimos a hablar con el administrador, pero no hay nada que hacer. El tipo se puso ahí, encima dijo, el reglamento es inflexible. Para peor de todo, se entera que yo estuve viviendo con ella de no sé cuánto tiempo y peor que peor. Bueno, dejanos. No te hagas problema, vos no tenés nada que ver. ¿Pero cómo que no tengo que ver, mamá? Yo fui la que grité, la que puse el grito en el cielo, ¿entendés? Se enteraron todos. Es que me tendría que haber collado la boca. Ay, ché barbaridad, bueno, yo no sé, mirá dónde va a ir a parar ahora esa chica, por favor. Bueno, mire, yo estuve hablando con tu padre. ¿Qué? ¿Papá se enteró de todo? ¿De qué? ¡No! De que llegó un tipo a la pieza. No, no metas la pata, por favor, Corita, callate, ¿querés? Se enteró de que no habían desalojado. Eso... ¿Te bañaste ya? No. Decime, vieja, ¿cómo me voy a bañar? A ver si me agarras dolor de panza, porque vos sos media bruja. Hola, hijita, ¿cómo estás, querida? Con bronca. Escuchame, Pepe, ¿vos seguís sosteniendo eso que habíamos pensado? ¿Qué es lo que yo tengo que sostener? Eso que habíamos hablado de Felicia. ¿Y qué fue lo que yo dije? Ay, pero será posible, Pepe. Que venga a vivir acá con nosotros. Pero yo hablaba, en broma, pero ¿vos te das cuenta? Esta vieja se agarra en serio todo lo que uno dice. Pero ¿cómo voy a decir? Hombre, lo que yo habré querido decir, cosas que no sé, que si la pobre chica estaba sin plata sola, estaba en la calle, y bueno, uno no es de piedra, ¿no? ¿Qué sé yo? No, no te preocupes, papá. Algún sitio va a encontrar. Igual, si yo de eso te voy a hablar. Decime una cosa, ¿vos te animarías a compartir la pizza con ella? ¿Y que acaso no lo estuve haciendo hasta ahora? Sí, yo la conozco hace tiempo, la conozco de cuando trabajaba en culinarias. María siempre, María todo y nada, María niña, María enamorada, Nació en un pueblo donde nunca pasa nada, nada importante más que un tren a las cansadas. Luego vino a esta ciudad en una edad en que se entrega el alma por soledad. Muy pronto pasa todo, sin que una sepa cómo se puede ser violada, usada y descartada, amada y no ladrada, y luego abandonada, sin una explicación.